¿Cómo podemos obtener ese saldo del SAT que nosotros tenemos a favor? Contadores, un gusto que esté con nosotros. Bueno, Giovanna, yo defino al saldo a favor de ISR como una cantidad que tenemos en el SAT cuando somos contribuyentes cumplidos, cuando a lo largo del ejercicio fiscal, a lo largo del año presentamos nuestras declaraciones en tiempo y forma. Ahora, ¿cómo se obtiene o por qué resulta un saldo a favor? Un saldo a favor resulta porque a lo largo del año hacemos pagos provisionales. Entonces, cuando tenemos una actividad como persona física, ya sea una actividad empresarial, una actividad por honorarios, por arrendamiento o cuando estamos en el régimen de sueldos y salarios. Cuando estamos en el régimen de sueldos y salarios, nuestro patrón nos retiene una cantidad de impuesto. Entonces, cuando a lo largo del año estas cantidades, esta suma de impuestos es mayor a lo que al resultado del cálculo en la propia declaración anual es cuando tenemos un saldo a favor y este saldo a favor es el que tenemos derecho a solicitar. Es un derecho que tenemos como contribuyentes. Los contribuyentes tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Cuando hago pagos en exceso de impuestos durante todo el año, entonces tengo derecho a solicitar este saldo a favor. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros debemos de tener como personas físicas y como contribuyentes para nosotros recuperar ese dinero? Bueno, hay dos factores que yo considero que son los más relevantes. El principal es que podemos hacer deducciones personales. Así le llama la ley y la autoridad le llama deducciones personales a ciertos gastos que como persona física tenemos derecho a hacer. Estas deducciones, al poderlas restar de mi base grabable, es decir, yo tengo ingresos a lo largo del año, cuando tengo estas deducciones se las resto en la declaración anual a estos ingresos, entonces mi base tributaria es menor y resulta tener un saldo menor en el pago de impuestos en la declaración anual que al restarle todos los pagos provisionales que hice a lo largo del año, es por eso que tengo un saldo a favor. ¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el dinero? Bueno, para poderlo solicitar primero, como te comentaba al principio, tenemos que ser contribuyentes cumplidos. Por entonces es presentar la declaración en tiempo y forma, optar por la devolución, tener una cuenta clave bancaria, porque me la pide la propia plataforma, me pide esta cuenta clave bancaria, porque es donde me van a depositar mi saldo a favor, y darle seguimiento al estatus que también lo hacemos a través de la página del SAT. Muchas veces nos quedamos que la planeación fiscal es para contribuyentes muy grandes y con muchos recursos. La planeación fiscal va desde la persona que puede ganar un salario mínimo hasta todos. Entonces hacer una planeación fiscal para poder tener a lo largo del año qué deducciones personales puedo obtener, cuánto es el monto máximo. Hoy estamos en agosto y es buen momento para empezar a revisar todas mis deducciones que tengo, para que el año que entra que presente la declaración anual de 2024, pues bueno, es buen momento. Y me gustaría nada más darle un dato informativo que es algo muy llamativo. El SAT el año pasado regresó 35 mil millones, no 35 millones, 35 mil millones de pesos a contribuyentes que fueron un poco más de 4 millones de contribuyentes a quienes regresó en el 2024. Yo les pregunto cuánto nos tocó a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno. Gracias por ver el video.